Bien, esta temporada de Arte, la Semana del Arte en 2018, me interesa ver primero como las cosas que pasan más allá del tema en sí mismo de la feria, o sea, del mismo comercio, que es algo muy importante, que pasa en Arbo y en la Feria del Millón, y es lo que tiene que ver con procesos de arte más allá del mercado, digámoslo, o más allá del formato comercial de la feria. Me parece que hubo un giro importante en Odeon, que siempre ha sido una feria, en la Feria de Odeon, y este año hizo un espacio distinto, con un concepto curatorial más apuntando a lo experimental, que fue el caso de Odeon Intensivo. Fue un respiro en el sentido de que todo el tiempo, digamos, antes de la feria, estábamos siendo, digamos, mediáticamente bombardeados por el tema de la feria, las cifras, la cuestión a través del guión y el discurso sobre Colombia del momento, la época del post-confecto, la época de la prosperidad, lo que está pasando ahora y la necesidad como del mercado, que es muy, muy importante que eso se afiance, pero ya lo que pasaba en Odeon Intensivo se permitía como una mirada distinta y que la gente viese como procesos artísticos más libres, del formato, digamos, que se puede llamar más controlado dentro de los espacios del mercado. Una feria, pues, es básicamente un espacio para ir como coleccionista a comprar, digamos, una feria, uno no la puede ver como una bienal de arte, como un salón nacional, una feria es un sitio que uno va a mirar una obra que les interesa adquirir para su colección. Entonces, eso es un formato, sobre todo, para coleccionistas y galeristas. En Odeon Intensivo estaba la pieza de Juan Mejía, que se llamaba Mamut, que hace referencia como una idea de museo, arte, universidad, televisión, y era un mamut gigante como de peluche, que en su interior tenía, pues, tenía una pequeña ventanita, que era un video, una pantalla de un televisor donde se veían entrevistas relacionadas con temas de instituciones del arte en Bogotá, como memoria institucional, y en el mismo Mamut como hace referencia como esa idea de la memoria, ¿cierto?, de la gran memoria que tiene, ¿no?, alguien, un ser, la realidad del museo en sí mismo, y también como de esas cuestiones como casi de elefante blanco que tenemos acá, ¿no?, como esos grandes espacios que son un poco instituciones nuestras, que son un poquito precarias, pero también un poquito como lentas, eso pasa mucho ahí, se discutió mucho ahí. También hubo, en Odeon, como el tema de los performances y acciones, de manifiestos que me interesan mucho, yo también en algún momento hice cosas parecidas en ese espacio. Y ya en la arte cámara, en Arvo, fue interesante, como la curaduría, el nombre, todo lo tengo, todo lo me falta, la escogencia de Carolina Ponce de León, que no es fácil, porque llegan mil quinientas propuestas, ella revisa al final una selección de estas propuestas, porque algunas tienen como problemas, etc., y mira como quinientas, y yo creo que más que una curaduría es una escogencia de proyectos y propuestas que son como síntomas de lo que pasa en el país y de su mirada también como curadora, entonces hubo propuestas que me llamaron mucho la atención y como que, aunque se veían un poco como despichadas en el espacio y ella misma lo decía que no le importaba como acumular tanto sobre la feria, quería escoger muchos artistas, era como la del colectivo Zunga, que fue una especie de retrospectiva que fue muy interesante, que se lo hizo allí, era jugarle como a otra cosa en ese formato, también la atención del proyecto de Loreli Valero, que era unas fotografías como de unos tanques redondos y su relación con el sol, como que hay un eclipse, eso me pareció también muy logrado allí, también había propuestas como la de Nadia Granados, que no es que sea como el artista joven, pero digamos que estaba como el sombral ya más allá, el artista joven que de alguna manera rompía también con esos esquemas, y la apuesta de la curadora que era más, digamos, política, que no revertía mucho en la exposición realmente, porque yo no creo que por estar más mujeres o hombres la exposición cambie en términos de lo que son esos contenidos, pero que era que escogió 70% más, perdón, 70% de mujeres y 30% de hombres, que era como muy a tono con la discusión que hay hoy en día, como con el Me Too, la desigualdad, y que ellos también en la Universidad de San estaban jugando un poco como a ese tema de casos que hay en el aire que les da, diferencia en términos de lo que lugares ocupan a la mujer, en el espacio público, en la zona pública, y el hombre, entonces como hacía relación con ese tema, no sé cómo revertían la curaduría, pero bueno, hizo como se menciona y fue interesante, la Feria del Millón pues sigue su formato, esta vez tenía música, que no era una música un poquito como fuerte, no sé qué pasó con eso, qué resultado tuvo, cómo efectuó eso las ventas, pero fue interesante y Voltaje que es un proyecto como también, que rompe con ese esquema tan comercial y que hace falta que esté allí, eso sería como, a grandes rasgos, lo que podría ser este breve resumen.